Mujeres iraníes asistieron a un partido de fútbol varonil en Teherán. Es la primera vez que se permiten más de 40 años esto. Y es que ahí existía una regla que impedía la presencia de las aficionadas. Lo que sí no se permitió es que las mujeres y los hombres estuvieran juntos durante el partido. ¡Alta de ver policía! ¡Alta de ver policía! ¡Alta de ver policía!